En todas las categorías y ambas ramas se correrá este domingo 26 de mayo la competencia denominada La Riviera. Los deportistas se concentrarán, parten y terminan en el Estadio Hermida Espadilla. El recorrido es un circuito que incluye trayecto plano, cuestas y bajadas en su mayor parte por terreno destapado. La competencia hace parte del calendario oficial del Club Cerberto Navas y es en todas las categorías. El valor de la inscripción para las categorías mayores es de 3.000 pesos. Para la juvenil que corresponde, atletas entre los 15 y 17 años, 2.000, la infantil de 12 a 14 y la preinfantil hasta los 11 años pagarán 1.000 pesos por inscripción. El entrenador de atletismo Carlos David Malagón indica que se mantiene la escuela gratuita de esta disciplina en la pista del estadio de lunes a viernes entre las 6 y 30 de la mañana hasta las 9 y de 3 y 30 a 6 de la tarde y los sábados de 8 a 10 de la mañana.